¡Tranquilo, Ludy! ¡Yo te ayudo! ¡Ahh! ¡Ah! 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 Gracias, tía, me salvaste. A veces tienes que defenderte, Rudy. ¡Y el ganador es Rudy el Rudo! Ah, un momento, esto es importante. Escuchen, si tienen algún conflicto con alguien, traten de arreglarlo sin llegar a la violencia La violencia jamás es la solución ¡Sí! La violencia es excelente ¡Sí! No, 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 la violencia es mala, solo causa más violencia ¡Sí! ¡No! ¡Adoro la violencia! ¡No! ¡La paz es la solución! Oye, debí lanzar eso, voy a hacerte un rudy, ¿oíste? Ah, conocernos en internet fue un regalo, ¿no lo crees? Y justo este día cumplimos tres meses de noviazgo Ya es tiempo de besarnos, Gertie Oh, Phil, esto nunca lo imaginé De acuerdo, solo cierra los ojos mientras yo me alisto Claro Lista Ahora ven aquí Bien ¡Milton! ¡Es indecente, sinvergüenza! ¡Ha ruido todo en mí! ¿Creen que pasábamos un buen momento? ¡Vuelve, Gertie! ¡Gertie, vuelve! ¡Porque a mí! ¡Vuelve, Gertie, vuelve! ¡Vuelve, Gertie! ¡Gracias!